Suena de fondo Evelyn Garrido, The Voz de Mí, y se llama esta canción ¡Qué voz tan dulce! The Voz de Mí, así, bueno, un poquito para introducirnos en el mundo de esta artista marplatense que espero esté ahí del otro lado, Cintia Ciarlo te saluda. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, re bien, hermosa voz, para decir ya, para empezar, quiero decirte eso, bellísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Evelyn, venís haciendo presentaciones de tu álbum debut. La dirección es una de las últimas canciones y un poco, bueno, lo que nos convoca acá, pero a mí me gustaría conocer un poquito más y contarle un poco más a la audiencia de rock en ascenso, de waterix litoral. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿De dónde nace esta idea, no? De cantar, esta forma de vida. Bueno, la verdad que el proyecto solista arranca hace bastante, hace unos nueve años más o menos. Bueno, obviamente que la música siempre estuvo acompañándome desde mi adolescencia, pero bueno, esto de poder hacer canciones mías, digamos, arranca todo en el 2015. Y bueno, claramente es una búsqueda que tengo yo de que suena de una determinada manera las canciones y todo, y por eso recién ahora, si bien saqué algunos singles como, bueno, de Voz de Mí hace un tiempo, bueno, el disco se hizo esperar un poco y ahora, bueno, finalmente lo pude hacer de la manera que yo tenía ganas. Bueno, yo soy de Mar del Plata, lo fui a grabar a Buenos Aires, entonces eso también me llevó un tiempo. Claro. ¿Dónde lo grabaste? Lo grabé con Diego Acosta, es un productor de allá, de Buenos Aires, que trabajó con algunos artistas independientes, Mi amigo Invencible, Jasmín Esquivel, bueno, Marina Fages, no sé cómo se dice. Sí, Fages, sí. Así que bueno, con Diego Acosta pegamos muy buena onda y bueno, encaramos este álbum, que son 10 canciones, así que imagínate que me lleve un tiempo poder ir hasta allá, bueno, y que todo quede como uno pretende, ¿no? Que a veces, bueno, es el dinero, es el tiempo, las ideas y todo. Y 10 canciones además. Sí, son 10 canciones, así que son todas las canciones que van a ser parte de mi primer álbum. Y bueno, primero salió No te quedes, que es una canción que también está en YouTube y en Spotify. Ajá. Y bueno, ahora estamos con, va, estoy con la dirección y De Voz de Mí está dentro del disco también, si bien salió hace bastante tiempo, es como una canción que tiene, o sea, que es parte de todo ese álbum. De este álbum, digamos, sí. Che, Evelyn, ¿y qué onda cuando tenemos que, bueno, contar a ver de qué va lo que escribís, de qué contás en estas canciones? ¿Qué podemos encontrar? Ya, por lo pronto, un corazón ahí puestos en las canciones, sin duda, pero bueno. Sí, 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 claro. No, yo creo que, bueno, como muchos artistas, uno habla de las vivencias, ¿no? Que le van sucediendo, el arte es un, o sea, cantar y componer es un lugar donde uno puede decir cosas que capaz de otra manera no se pueden decir. Así que, bueno, tiene mucho de mí, digamos, ¿no? Digamos, de lo que me pasa, de lo que quiero, de las incertidumbres, ¿no? Un poco la dirección es eso, que habla de animarse a ir a otros lados, de, bueno, tirarse a la pileta, digamos, ¿no? Y a veces atreve una canción como que uno lo, no sé, lo pone y vemos si después en la vida real se puede hacer, ¿no? Claro, bueno, pero sí como acto simbólico, terapéutico y para nuestro inconsciente, yo creo que hacer una canción, llevarla, trabajarla a través de un videoclip, nada, debe motivar de alguna manera, porque si hay algo que yo rescato de todos los artistas autogestionados, entre un montón de cosas, es esa convicción, ¿no? Hoy es un sacrificio económico, más si no sos de Buenos Aires y no estás ahí donde todo se cocina y tener que ir de hasta allá y demás implica toda una actitud, ¿no? Sí, sí, yo creo igual que, o sea, bueno, obviamente era como un deseo muy grande de hacerlo de esa manera y fue como, bueno, un gran viaje musical y personal y la verdad que estuvo espectacular haber hecho el disco de esa manera, como que la verdad que fue como yo realmente lo quería hacer y los procesos, bueno, a veces son más largos, la ansiedad, bueno, hay que mantenerla calma, ¿no? Sí, ¿y qué va a hacer? Pero sí, la verdad que todo lo que tiene que ver con la creatividad está muy bueno, bueno, los videos que están en YouTube, que acompañan las canciones, siempre trato de sacar canciones con un video que acompañe la idea, esa es una búsqueda bastante como, no sé, perfeccionista en algún punto, porque por eso tardo en sacar sí mismo y eso. Y también, bueno, al ser solista, ¿no? Porque una banda tiene otros tiempos y al ser solista es como, bueno, las decisiones siempre son de una. Así que, pero bueno, la verdad que estoy recontenta con, bueno, la dirección que es el último cine que saqué. Tiene un video de un viaje que hice el año pasado, que fue muy así, de manera muy libre, no es que fue planeado tanto grabarlo. Y la verdad que, bueno, eso también se nota como lo genuino, como que las canciones son bastante sinceras, ¿no? El mensaje que trata de dar y que son bastante universales, más allá de que son cosas mías. Me gusta mucho, de todas maneras, la estética, los videoclips están muy buenos, están muy bien logrados, eso es súper importante, digamos. Y lo otro, ¿a dónde viajaste cuando hiciste la dirección? Bueno, el año pasado fue un viaje muy, muy estético, dirían. Bueno, fui a, el video tiene como algunos momentos en Amsterdam, en Copenhague, Barcelona, entonces como que, la verdad que estuvo muy divertido el viaje de por sí, y verlo ahí plasmado con una canción que, ah, un poco de esto de hacia dónde ir, hoy en día que también viste que hay tantas posibilidades, entonces uno está como, bueno, ¿qué hago? Me voy, me quedo, no sé. Depende del deseo de cada uno, ¿no? Es como que, bueno, acompañó re bien la canción y es como, otra vez, volver a revivir ese viaje, ¿no? Sí, un mundo cuántico, sin dudas, ¿no? Es, sin dudas, un conjunto de lecciones. Me encanta, me encanta. Mirá, no imaginaba que era por a esos lugares, el viaje, lo que se ve en la dirección, también un videoclip re lindo. Y retomo esto que decís de lo complejo que a veces es salir, ¿no? Tomar decisiones, tomar hoy el rumbo, qué es correcto y qué no, qué en este. Entonces, como en esa línea, ¿cuál sería tu visión de cómo se viene la cultura en nuestro país? ¿Qué visión es tuya personal, no? Por supuesto, acá no estoy hablando de una cuestión política partidaria ni nada, sino de política, básicamente, que es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Seres políticos. Yo creo que hoy en día lo que se destaca, que está buenísimo, que es un momento donde está toda la música, los ojos en las mujeres, que eso está buenísimo, que hacía mucho tiempo que no sucedía. Ya hace un par de años que está pasando esto, que muchas artistas mujeres tienen un montón de cosas para decir y que cada vez están como más a la vista, ¿no? Antes había que buscar un poco más para poder encontrar a alguna chica o a alguien que te interese. Mismo también bandas con hombres, pero como que hay una voz femenina, como que eso me parece que está muy bueno en este momento del país, que es como que las mujeres estamos ahí queriendo ser parte de algo que siempre fuimos parte, pero que, bueno, no estaba tan latente, ¿no? Me parece que está interesante. Y, bueno, después, nada, hay otras cosas en cuanto a lo que hoy en día está siendo escuchado, ¿no? Bueno, hay un montón de variedad que eso también está muy interesante porque, bueno, cada uno puede elegir hacia dónde quiere ir, a un concierto o en Spotify, lo que fuera, ¿no? Sí, hay mucha variedad. De hecho, ahora en este programa tenemos a vos con este estilo, canción, después, por ejemplo, a El Niño Kayate, que es punk rock, y a Dayuja, que es electrónica con chamamé. Yo hace 11 años que hago este programa, nunca me hubiese imaginado un programa así. Digo, porque hace 11 años atrás era como todo muy rock, de hecho, se llama rock en ascenso y quedamos por una cuestión de marca en ese nombre, pero ya no es más eso. Y creo que nunca me hubiese imaginado un programa en donde sonaran tanta diversidad musical. Y lo celebro, lo celebro un montón porque un poco de esto se trata, ¿no? De que todos venimos cambiando, cambiando un montón. Y para bien, creo yo. En ese caos, para mí, es genial. Sí, bueno, y en cuanto al disco, si bien ahora, bueno, el De Voz de Mí, o sea, el formato de canción resta en todo lo que es el disco, y lo que estoy muy contenta es que también tiene como momentos, ¿no? Hay momentos, bueno, como De Voz de Mí, como más balada, más para pensar otro tipo de situaciones, y hay otras más para divertirse, hay otras más lo que era. Es como que mezcla un montón de cosas y eso me parece que está interesante, ¿no? Como que un disco, o bueno, no sé, un EP, tenga como diferentes cosas, ¿no? Como que no sean todas muy, el mismo hilo, digamos. Sí, eso está bueno. Te escuchás en Spotify la lista de Evelyn Garrido. La recomiendo ponerle seguir, corazoncito, todo eso que nada te cuesta y que tanto ayuda a los artistas autogestionados, ¿no? Para que este algoritmo los recomiende. Así que, bueno, querida, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, me buscan como Evelyn con Y Garrido guión bajo y estoy, bueno, más que nada, bueno, en YouTube que están todos los videos y todas las canciones en Spotify y, bueno, uso Instagram. TikTok me quedé todavía, estoy medio agregante para TikTok, no, no entré. Ay, no, Mabel, mirá, mirá, Mabel. Yo, que estuve a mis 43 años, entré en TikTok a duras penas, ¿eh? Te digo, a duras penas. Ahora en Rock en Ascenso estamos en TikTok y la verdad que es un universo distinto. Pero bueno, te lo recomiendo. Yo entré un poquito y no hubo... ¿Viste que es invasivo? Abrís y pa, ya te sale alguien hablando. Así, bueno. Es un reflejo también de la humanidad. Sí, así es bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a Emi Hernández por siempre, bueno, nada, acercarme material, artistas, es un montón. También eso, ¿no? Destacar el laburo de las prensas es súper importante para los artistas porque, bueno, los hacen llegar a distintos puntos del país. Hoy estás en Paraná, en esta bellísima ciudad de Paraná, en el litoral argentino. No, aparte, la estoy pasando re bien. Así que sí, le mandamos un beso a Emi que gracias a ella estamos acá conversando un rato. Totalmente. Y podés revivir esta entrevista en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en el canal de Vorterix Litoral. Corazona, te mando un abrazo y vamos a escuchar la dirección. Dale, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta una próxima. Chao.